salud. Damos la bienvenida al primer coloquio hacia una ética de la emergencia. Agradecemos su participación. Me voy a permitir presentar a los coordinadores de este coloquio. El doctor Jorge Eugenio Valdés García es médico cirujano oftalmólogo, maestro en ciencias médicas, cuenta con un doctorado en investigación clínica, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía y Chairman of Pan American Foundation of Ophthalmology, así como también cuenta con experiencia directiva en el sector salud. El doctor Jorge Eugenio Valdés García es actualmente decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TexSalud y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina Anfen. La doctora Mariana Cordero Díaz es médica cirujana, cuenta con un diploma de estudios avanzados y suficiencia investigadora en humanidades, con especialidad en filosofía moral por la Facultad de Humanidades y Filosofía, autora de e-book y capítulos en temas de bioética. Pertenece al Comité de Ética y de Investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como también al Comité de Ética del Comité de Monterrey Ciudad de la Salud. La doctora Mariana Cordero Díaz actualmente es profesora de posgrado y coordinadora del programa de profesionalismo y bienestar en especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, así como docente de nuestra institución. Enseguida le cedo la palabra al doctor Jorge Eugenio Valdés García para que inicie con este coloquio y nos presente a nuestro panel de expertos. Adelante, doctor Valdés. Bueno, nos estarán acompañando en esta sesión el doctor Pablo Ayala, la doctora González y el doctor Francisco Javier Serrano. Si me permite compartir mi pantalla, como quiera la doctora Mariana presentará a los ponentes. Y si cierran sus micrófonos, los que los tengan abiertos. de una serie que pensamos realizar, hemos puesto una, hacia una nueva ética emergente ante la pandemia. Y es que la verdad, de entre las muchas sensaciones que hoy podemos tener, son tiempos excepcionales, extraordinarios. y también es una oportunidad de ejercer virtudes éticas o conductas éticas y virtudes que usualmente no mostramos, como humanidad, decisión, la consideración hacia los demás. pero todos enfocados hacia un bien, eh, un bien común. Eh, el mundo en su totalidad está enfrentando una emergencia, eh, humanitaria, eh, por este, eh, eh, esta pandemia, el COVID-19. Y esta crisis, eh, de alguna manera moldeará una nueva cultura de una ética de emergencia. Esto hace muy importante que los gobiernos, los ciudadanos y las organizaciones creen un tipo de ética urgente, que sea razonable, transparente. El sufrimiento se profundice y entremos en una mayor crisis. Eh, de manera de contexto también, la ética de emergencia, eh, involucra decisiones difíciles. Las personas tienen que sopesar derechos y obligaciones, y en ocasiones pedir acciones y sacrificios excepcionales a ciertos grupos. Pero en las emergencias, tendemos también a ser más éticos de lo usual, tanto como individuos como social. Nos volcamos a veces, ejemplo, el sismo, que algunas otras. En la, sí, existen. Eh, necesitamos enfocarnos, eh, en ir creando una ética de la emergencia. Primero, reconocer que las emergencias no solo es sobre derechos humanos, sino sobre deberes humanos. Debemos renunciar a ciertos derechos como libertad de movimiento, vida familiar, bienestar económico. con el propósito de proteger a otros. Los derechos humanos se ven menoscabados durante las emergencias. La pandemia como la de COVID-19 es encontrar un balance entre el derecho de la pandemia y las medidas designadas para proteger a otros más vulnerables que ellos mismos. Proteger versus alterar la vida normal. Es un deber el hacerlo, pero también tendremos que decidir la mejor manera de mitigar los peores efectos de restringir los derechos de las personas. Un buen liderazgo sería el segundo componente o esencial en una ética de la emergencia. Hacer lo correcto en el momento correcto no es fácil y representa un reto para los líderes políticos y técnicos, ya que son decisiones trascendentales sobre vida, muerte, sistema de salud, pérdidas económicas. Las emergencias necesitan líderes éticos que se comuniquen apropiadamente, den una clara perspectiva moral de lo que es mejor para la sociedad y que estén listos para cambiar las políticas cuando sea necesario. Esto significa atender tanto a la experiencia humana como a las estadísticas, además de comunicar con claridad, honestamente y de manera frecuente. Tercero, a ciertos grupos, como ya mencionamos, de personas, se les pedirá pagar un precio mayor que a otros. La ética no ha encontrado la manera perfecta de tratar a todos igualitariamente. Esto es un operativo en la ética de las emergencias. Los profesionales de la salud en la línea de batalla serán sometidos a grandes demandas, tanto físicas como emocionales. Todo esto es heroico y por lo tanto nos demanda nuestro apoyo. También a las personas mayores que estarán en confinamiento por meses. Las personas que se verán afectadas o enfrentarán con... Debe ser decidido, paciente, humano y estar enfocado en el bien común. En una pandemia global todos somos agentes activos y esto es fundamental para enfrentarla. El frente de línea está alrededor de nosotros y de nosotros. Hay obligaciones sociales y pequeños actos de gentileza que todos debemos hacer para mejorar la situación. Debemos mostrar decisión en cambiar nuestros comportamientos, aceptar los sacrificios razonables y mostrar una buena actitud para mantener la moral alta. Estas virtudes personales no son cosa pequeña, particularmente cuando tenemos... Tememos por nosotros y por nuestros seres queridos. Cuando nos vemos afectados por la alteración de nuestras vidas o la normalidad de nuestras vidas y el empobrecimiento o la muerte. Algunos de los temas para tocar y les ponemos ejemplos de lo que estaremos tocando en estos días. Está ahí los temas sugeridos en este manual de la OMS que van desde el involucro de la comunidad, situaciones de vulnerabilidad, la escasez de los recursos y su alocación, vigilancias en salud pública, restricción de movimientos, investigación, a quién se dedica a los tratamientos, dónde enfocar. Son muchos y muy variados los temas. De ahí que hemos invitado a un grupo de expertos para que nos ayuden a atender todos estos temas. Les cedo en este momento la palabra a la doctora Mariana Cordero para que conduzca el resto de la sesión e introduzca también a nuestros expertos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Doctora Cordero. Gracias, doctor Valdez. Y gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión y de respuesta ante la invitación a iniciar este diálogo. Un diálogo necesario ante una situación que humana y médicamente, desde todos los sistemas de salud, estaremos enfrentando juntos y sobre la cual prevaleceremos. El día de hoy vamos a iniciar con esta serie de coloquios para precisamente poder contribuir a ese ámbito de discusión y también muy importante para difundir entre nosotros como profesionales de la salud, nuestros médicos residentes, nuestros estudiantes de medicina y la comunidad en general, pues un proceso de deliberación que nos permite reflexionar sobre todas estas situaciones humanas que enfrentaremos en las próximas fechas. Vamos a iniciar con la participación de tres ponentes el día de hoy. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión de hoy. Los invitamos a que a través del chat nos puedan hacer llegar sus preguntas y las iremos asignando en nuestra sesión de cierre. Muy importante también y les agradecemos de antemano mantener sus micrófonos apagados para poder escuchar las ponencias y enriquecer ese proceso de deliberación. Bien, daremos inicio con el doctor Pablo Ayala Enrique. Es doctor en ética y democracia por la Universidad de Valencia, España y actualmente es decano asociado de formación ética y ciudadana en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es miembro de los consejos directivos y académicos del Centro Eugenio Garzazada, Centro Internacional para la Innovación Social, de la Revista Integridad Académica, del Comité General de la Estrategia Intersectorial Hambre Cero Nuevo León y Comité de Ética del Programa Intersectorial Nuevo León 4.0. Es también miembro del Consejo Editorial de la Revista Integridad Académica y editorialista en los periódicos Milenio y Noreste. Entre los títulos de libro coordinados, destaca Repensar la Ciudadanía, los desafíos del nuevo pacto global, Creciendo con Nuestros Valores, un modelo de formación integral y dinámico para la educación primaria, Valores para Convivir, una propuesta de formación en valores para la educación preescolar y ha sido profesor invitado en las universidades de Ibagüe, Colombia, ESAN, Perú, Chile y Argentina. Gracias, doctora Ayala, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Le cedemos la palabra para que pueda iniciar. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Quisiera ver nada más si tengo posibilidad de proyectar mi presentación. Me dan esa... Claro que sí. Ahí estamos listos. Ya la estoy viendo. Bien, yo creo que nada más una pregunta. ¿Sí se logra ver? ¿Sí? Sí, sí se ve, Pablo. Adelante. Así es. Adelante. Bien, pues primero que nada, pues yo quiero agradecerles la oportunidad de participar en este coloquio que es más oportuno, dado el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Dado el espacio... ...que solo van a quedar en eso, ¿verdad? En unos apuntes que por su naturaleza requerirán, pues, una reflexión más detenida que podremos realizar en otro momento. El primer apunte tiene que ver con las funciones... ...y que nos van a servir para remarcar desde una lógica... ...en torno a la pandemia del COVID-19, desde una lógica ética. En segundo lugar, quisiera dejar sobre la mesa una discusión de largo aliento asociada a lo que es el desafío que la contingencia supone para nuestra democracia y la libertad, acotándola al ámbito mexicano, porque después otro colega viene y continúa la discusión en el ámbito internacional. El tercer apunte viene de la mano con el trasunto de la libertad, es decir, la responsabilidad que tenemos en este contexto de la pandemia global. Bien, voy al primer apunte, que son las funciones de la ética. Un librito del que recomiendo yo su lectura, porque resulta ser un manual muy práctico del ABC, digamos, de la ética. Adela Cortina y Emilio Martínez Navarro nos explican las principales funciones de la ética. En principio, hablan de tres funciones. La primera de ellas es aclarar qué es el fenómeno moral, es decir, determinar dónde se encuentra presente, en qué momento y de qué forma se expresa en nuestra vida cotidiana. La segunda función tiene que ver con la fundamentación de la moral, es decir, ofrecer razones por las cuales debemos y conviene actuar de una manera afín a los principios de una vida ética. Y en tercer lugar, pues, aplicar a los diferentes ámbitos de la vida social los pasos anteriores. Un ejemplo para ilustrar de una mejor manera. Uno, por ejemplo. Los internacionales derivados de la paz. Los hospitales, estos deberán asignarse conforme a un orden de prioridades. Los primeros en acceder a ellos van a ser los médicos y el personal sanitario, para después dar paso al resto de la población. Y en donde se le dará prioridad a la gente más joven, particularmente la que se encuentre en edad. Los primeros en acceder a ellos de asignación son justos. Podríamos hacer una tercera o una cuarta pregunta más, que sería, ¿acaso estamos ante una verdad de apeso o así palmaria o lapidaria que nos dice que en esta sociedad hay vidas que valen más que otras? Que no hemos dicho ya, y yo me pregunto hasta el agotamiento que todas las personas tenemos dignidad. Para esto sirve justamente la ética aplicada, para saber en qué momento debemos echar mano de algunos principios que nos permitan tomar decisiones con mayor altura moral. Es decir, decisiones que sean más justas, más responsables, más solidarias, más respetuosas, más equitativas, en suma, más humanas. Por la víspera de lo que estoy diciendo, pues ustedes ya irán calculando hacia dónde quiero llegar. Ahora, dicho esto, quisiera ahora pasar al segundo apunte, que es el desafío que esta pandemia trae para nuestra democracia y libertades básicas. La verdad, no me gusta echar mano de definiciones de diccionarios cuando abordo cuestiones de la ética. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues yo creo que me conviene en ese momento. Y a decir de la RAE, miren, una emergencia sanitaria es una situación oficialmente declarada de grave peligro por los conflictos sociales, catástrofes naturales u otras razones que se pueden presentar en una sociedad. Ahora, si la vemos con detenimiento, la definición nos pone de frente contra una primera controversia. Al momento, la declaración oficial es quédate en casa. Sin embargo, pues quedarse en casa implica poner en suspenso un derecho fundamental, nuestra libertad de desplazamiento. Y esto, pues obviamente, nos lleva a preguntarnos si estamos ante una vuelta a la Grecia clásica donde el interés individual se ponía al servicio del bien común. Como sabemos, en los tiempos de Aristóteles y de Platón, el hombre libre, el ciudadano, no tenía derecho a hacer con su vida lo que le viniera en gana, debido a que era necesario acudir al ágora a deliberar sobre los asuntos públicos. El interés individual se superitaba al colectivo. Al día de hoy, como bien apunta la literata y periodista Geraldine Schwarz, nuestra democracia no solo se encuentra a prueba, sino que también se ve amenazada. Su prueba de fuego consiste en lo siguiente. Saber si el problema sanitario que nos aqueja a nivel mundial se resuelve con más eficacia en una democracia o en un estado totalitario como el de China. La expansión geométrica del virus no da, ustedes lo saben muy bien, y como han venido sosteniendo los chinos o el gobierno chino, la única manera de frenarlo es impedir el libre tránsito en las calles, cosa que a los defensores de la libertad no les hace mucha gracia. Y este asunto también se viene presentando obviamente en muchos países de Europa y en algunos estados de nuestros vecinos acá del norte. Ahora, me sumo yo al planteamiento de Schwarz, aquí está, como la pueden ver en la fotografía. cuando dice que nunca ha sido tan fácil o nunca había sido tan fácil renunciar a la libertad individual como ahora. Y esto por una simple razón, porque haciendo efectiva nuestra libertad, pues nos puede ir la vida de por medio, tanto a nosotros como a quienes nos rodean. Salimos a la calle y nos contagiamos, aunque nosotros no salgamos afectados, otros sí podrían estarlo. Y es justo en este punto donde sale al paso otra noción ética clave, la responsabilidad, la cual en esta situación de pandemia deberíamos comprenderla tanto de manera individual como de manera colectiva. Y aquí quisiera ir al, digamos, este es el preámbulo, la antesala de mi tercer apunte y quisiera que viéramos con detenimiento este mapa al que ya hacía referencia hace unos momentos a los que nos rodean. y aquí yo quisiera preguntar al público más adelante, pues que ustedes pensaran, ¿quién es el responsable de estas cifras? O bien, si podríamos hablar de responsables. El virus, nosotros, el presidente, el IMSS, en términos, ¿en qué términos más bien podríamos o deberíamos de hablar de responsabilidad? ¿Cómo podríamos abordar esta noción de la responsabilidad en el contexto de la pandemia? Ahora, en principio ser responsable, pues significa responder de algo ante alguien. Podemos responder ante nosotros mismos, ante la persona que está a nuestro lado, ante las personas que están a nuestro alrededor, pero también podemos nosotros responder ante la ley, responder a las instituciones en las que nosotros nos desenvolvemos, etcétera. Ahora, también responsable significa asumir las propias elecciones. Es un irresponsable quien no se hace cargo de los efectos que traen sus acciones, ¿no? También responsable sería rendir cuentas, ¿no? O hacerse cargo de las consecuencias de las acciones. En resumidas cuentas y en la vida diaria, pues así entendemos la responsabilidad. Ahora, pero si nosotros hacemos un zoom, digamos, a esta definición, pues nos vamos a dar cuenta que la responsabilidad es posible entenderla de dos maneras muy diferentes. como libertad y como obligación. Si nosotros, y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Si, si, qué tipo, más bien, qué tipo de responsabilidad es la que debería de imperar en este contexto. Si la entendemos como libertad, la responsabilidad sería, pues en principio, asumir las consecuencias de las propias decisiones, implicaría un acto de conciencia y toma de postura. Y para que esto suceda, pues también se precisa de autonomía y de agencia, ¿verdad? Necesitamos nosotros ser autónomos, podernos dar a nosotros nuestras propias leyes y poder decir, decido hacer esta otra cosa. Tener también la capacidad o bien la capacidad para actuar. Y también no debemos de olvidar que cuando hablamos de responsabilidad y libertad, pues debemos de tener en cuenta que la libertad pues está, no debería, digamos, estar condicionada en este caso por algo que se entiende como la libertad, las posibilidades alternativas. Es decir, en este caso no estamos condenados a no poder ejercer nuestro libre albedrío porque hay formas, por ejemplo, que tenemos para no salir a la calle, hay formas que tenemos para evitar los contagios, es decir, no estamos nosotros presos en este momento, no estamos nosotros en un hueco, en un hoyo que nos impida salir, sino que podemos nosotros tomar decisiones, el asunto es pues ver hasta dónde estas decisiones justamente no están pues afectando por sus consecuencias a los demás. Ahora, también... Un minuto, doctor Ayala, gracias. Gracias. Si entendemos la libertad como obligación, pues entonces estaríamos hablando de que la responsabilidad sería ajustarnos a los principios y prescripciones que limitan y regulan nuestras acciones, es decir, valores, códigos, leyes, acuerdos sociales, tal como está sucediendo en este momento. Ahora, el problema pues es que en una sociedad con democracia liberal como la nuestra, la apuesta es por la libertad, con todo lo que pues acabamos de ver, ellos suponen. En este sentido, pues como nos recuerda Cristina Ayuso, la responsabilidad se nos presenta como una llamada a la necesidad de velar y responder por las consecuencias que toda acción tiene en el contexto en el que tiene lugar. Ahora, bien visto, lo visto, en este tiempo donde la libertad es un bien extremadamente preciado, no podemos hablar de ella sin ir de la mano de la responsabilidad. Denunciar a ella supone, en principio, la pérdida de la libertad. ¿Por qué? Porque ello podría generar un mal efectivo en quienes nos rodean y con ello esclavizarnos a partir de sus efectos. Puede también impactar y privar la vida de muchos inocentes. Piensen ustedes en aquellos que se guardaron en casa y un imprudente les lleva a ella el virus. Y por si fuera poco, impactará el bien común. Si la gente se va de vacaciones y el pico de la pandemia se eleva y dura más de lo que hasta hoy nos han dicho, no solo los enfermos y sus familias se verán en problemas, sino toda la sociedad tendremos que pagar los platos rotos. Muchas gracias. Gracias al doctor Pablo Ayala por su intervención. Le recordamos que podemos incluir las preguntas para los ponentes en el chat y las incluiremos en la sesión final de preguntas y respuestas. Bien, a continuación tendremos la ponencia del doctor Permítame proyectar la presentación del doctor Javier Serrano. Disculpa. El doctor Javier Serrano Bosquet es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en España. Es profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación Región Norte del Tecnológico de Monterrey y líder del Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico Ciencia, Tecnología y Sociedad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Si bien sus áreas generales de investigación son la historia y filosofía de la ciencia y la tecnología, los estudios sociales y culturales de la ciencia y ética y ciudadanía. En la actualidad trabaja con especial énfasis en historia y filosofía de la agronomía, ciencia y guerra, fundamentos de una ética naturalizada. Damos la bienvenida al doctor Javier Serrano y si no me indico otra cosa, doctor, voy a proyectar su presentación y si gusta usted me va indicando y voy pasando la siguiente imagen cuando usted así me la indique. Perfecto, pues muchísimas gracias. Tan solo tengo tres imágenes, es muy sencillo por el tiempo del que estamos disponiendo. Como muy bien señala el doctor Ayala, pues esta es una primera intervención para ponernos a conversar, para pensar de manera conjunta. Decía Ortega que yo soy yo y mis circunstancias y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Cuál es la circunstancia en la que ahora mismo nos encontramos que define en buena medida lo que somos y qué debemos salvar? Pues el de la emergencia, urgencia, permítanme que utilice las dos referencias, pero la pregunta sería ¿qué tipo de emergencia? A todas luces, pues parece que es una emergencia sanitaria a la que debemos responder y sobre todo la que se nos ha estado, está y se estará dando información, desinformación a medias de distintas posiciones, lugares e intereses. Pero la pregunta que cabe hacerse ¿se trata tan solo de una emergencia médica? Es decir, del surgimiento de una situación imprevista que requiere de una atención especial y deben solucionarse lo antes posible? Es decir, de manera urgente? ¿O es una situación, una circunstancia en las que confluyen emergencias y urgencias de otro tipo? Como en muchas ocasiones, creo que es necesario que demos un pequeño, un gran paso hacia atrás, tomar distancia y ver con algo más de perspectiva el escenario de los hechos, recordando que los hechos son solamente hechos para teorías. Ahí no podemos negar, desde luego, una emergencia y una urgencia sanitaria misma desde la cual y hacia la cual se dirige o responde este coloquio. Es una emergencia cuya comprensión precisa dar cuenta de otras asociadas o relacionadas. La más obvia, la más evidente desde luego, son aquellas con las que inmediatamente se asociaría e inmediatamente se ha dado cuenta de la emergencia de graves problemas sociales y económicos y probablemente geopolíticos presentes y futuros. Problemas y dificultades que están generando grandes tensiones e intentos de imposición a veces sutiles, a veces descaradamente violentas, intentos de imposición decía, de lógicas y formas de actuación de prioridades. Pero, ¿qué pasa en mitad de esta cacofonía de voces, de la ingente cantidad de información y datos que consumimos todos los días? Tan solo parecen claras dos cosas. Una, que difícilmente las cosas volverán a ser como lo eran antes y que debemos tomar decisiones y actuar. Y es aquí donde surge la ética en su sentido original profundo. Volver a plantearnos nuevamente qué he de hacer, cómo me tengo que comportar. Una pregunta que surge de una serie de presupuestos y de prejuicios de los que no siempre somos conscientes. La primera de ellas es que hay distintas opciones entre las que podemos elegir. La segunda es que algunas respuestas son preferibles a otras. Ahora bien, ¿qué criterios hacen o nos permiten definir y reconocer qué respuestas son preferibles respecto a otras? La respuesta exige, por un lado, distinguir las dimensiones que constituyen toda formulación ética y, por otra, reconocer que la respuesta final es siempre una respuesta cultural. Rápidamente, en su primera dimensión, la respuesta que debemos debe ser congruente o debe ayudar en la constitución o fortalecimiento de nuestros horizontes de plenitud o realización personal. Eso que está tan de moda y que tan manoseado ha sido como el concepto de felicidad. En su segunda dimensión, la respuesta que debemos debe ser congruente o debe ayudar a la constitución o fortalecimiento, en este caso, de una sociedad justa, posible a través de la puesta en marcha de modelos políticos, económicos y jurídicos ad hoc. En ambos casos, como es fácil de comprender, la respuesta final viene y vendrá mediada, como decía, por la cultura. Una cultura siempre dinámica que sirve de punto de apoyo, pero no de anclaje destinada a la transformación constante, sino así su velocidad. Es decir, hay momentos en la historia de toda cultura, de toda civilización, en los que su transformación debe ser inmediata, lo que no significa que deba ser precipitada y racional. y esta es, en gran medida, la circunstancia que ahora mismo debemos salvar. La actual crisis sanitaria no es solo médica, su emergencia, su emerger, su virulencia, para unos pequeñas, para otras inmediata, es fruto del contexto social, económico, político, del estado de la cultura y la civilización actual. Si bien ya se ha escrito mucho sobre esto por sociólogos, antropólogos y filósofos contemporáneos, si luego, en el momento de las preguntas, lo que era no oportuno, sería interesante que viéramos algunas de estas. En cualquier caso, se tratan de reflexiones y datos que ponen de manifiesto una crisis cultural de la que se viene dando cuenta desde hace ya mucho, mucho tiempo que ha impedido una respuesta rápida y oportuna en buena parte de este mundo que llamamos occidental. Ejemplo de ello lo tenemos en los puntos 5 y 7 a la que restamos de crisis. Se trata concretamente de los puntos 5 y 6, es decir, vigilancia de la salud pública y restricciones a la libertad de movimiento. Puntos estos claves sobre los que debemos reflexionar profunda y largamente, que han reflejado la superficialidad con la que, al menos en las últimas décadas, se han interiorizado aspectos tan básicos y fundamentales de nuestra cultura como lo son la libertad y la privacidad. Las restricciones a la libertad de movimiento ha sido, y en buena medida sigue siendo, una de las principales controversias que inundan las conversaciones y polémicas en Europa, uno de los principales obstáculos con los que se han encontrado las autoridades y ante las que han tenido que utilizar grandes esfuerzos y tiempo. En este momento, no obstante, es la vigilancia de la salud pública la que está generando mayores tensiones entre quienes ven en la misma un requisito esencial para controlar y disminuir lo antes posible la emergencia sanitaria y quienes ven, por otro lado, en ello, una estrategia de control poblacional. Un control que tiene por objeto la puesta en marcha de nuevos modelos políticos, sociales y económicos, pero cabe preguntarse ¿qué modelos? La falta de consenso vuelve otra vez a la palestra desde quienes sostienen que es el fin del capitalismo y todos los males que ha generado el neoliberalismo, sea por causas internas o externas como la producción de terceros países hasta quienes señalan esta situación como una estrategia orquestada desde el mismo mundo occidental capitalista para implantar un nuevo modelo de capitalismo ultra vigilante basado en el uso de las teorías y metodologías psicológicas o neurocientíficas para el control poblacional. Es decir, como todos habremos visto, un sinfín de posibilidades. Ante esta situación volvemos a la inicial ¿qué debo de hacer? ¿cómo debemos que comportarnos? Urge no solo que, por supuesto, también dar respuesta racional y eficiente a la situación sanitaria, pero urge también dar ese paso atrás, llevar a cabo una suerte de pojé, de ensimismamiento reflexivo y ponernos a pensar sobre quiénes somos, qué nos cabe esperar. Esto no es algo nuevo, desde luego, en nuestra historia. Encontramos innumerables ejemplos de cómo, a lo largo de la historia, distintos pueblos, distintas culturas y civilizaciones, han llevado a cabo una tarea de puesta en duda de sus propias bases, de su propio existir, en busca de unos primeros principios y de una primera verdad a partir de la cual reconstruirse. Julián Marías, probablemente el más importante de Islip Ortega, ponía como ejemplo de ello a Descartes en un curso impartido hace tiempo ya, en 1970, si no recuerdo mal, al público argentino en un curso titulado ¿Qué es Occidente? Ay, perdona, Ana, se me olvidó antes decirte que pasarás. Vuelve a pasar dos, por favor, nada más. Ya entonces, Julián Marías señalaba la extraordinaria desorientación y dudas existentes en torno al sentido de Occidente respecto a su futuro y su realidad. ¿Es acaso, en parte, lo que nos está ocurriendo también a nosotros ahora, que tenemos dudas sobre qué es lo que está pasando, cuál es nuestra realidad y, sobre todo, cuál es nuestro futuro? Algo muy parecido a lo que ella en su momento sintiera Agustín de Hipona ante la conciencia de la desaparición inminente del mundo tal y como lo conocía. Ahora bien, ya prácticamente para terminar, Julián Marías caía en un comprensible error, comprensible entonces, imperdonable en nuestros días, error producido por el desconocimiento de la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente. Cuando señala que Occidente, dice Ortega, es el único lugar en el que se ha llevado a cabo actividades de reflexión, de sinismamiento, de puesta en duda de su propia realidad, obvia los llevados a cabo en otras regiones del mundo, situaciones que han dado por la intervención de Occidente. El caso, por ejemplo, de Japón en el siglo XIX. A la luz de este caso, ¿no podría ser que sea precisamente ese el camino inverso que deba llevar ahora a cabo Occidente? Es decir, pensarse, repensarse desde una mirada más oriental, reconstruirse como tuvieron que llevar a cabo los orientales a partir de la invasión occidental, una reconstrucción que exige replantearse principios básicos fundamentales como la libertad, el bien común, la relación con los otros y la naturaleza, reconstrucción que lleve probablemente a nuevos modelos políticos, económicos y jurídicos. pues muchísimas gracias hasta aquí mi primera intervención y quedo al pendiente de sus preguntas. Gracias. Muchas gracias doctor Serrano. Les recordamos que son bienvenidas todas las preguntas que puedan enviarnos por vía del chat y que podamos compartir con nuestros ponentes y ampliar esta deliberación. Bien, a continuación estará con nosotros la doctora Pilar González Amarante. Ella es egresada de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey de la generación 25, cuenta con un máster en ética para la construcción social de la Universidad de Deusto y es doctora en ciencias sociales por el TEC de Monterrey, incursionando principalmente en investigación en la rama de sociología médica con metodologías cualitativas. Actualmente se desempeña como consultora y como profesora de cátedra de nuestra institución. Impartiendo los cursos como sociología, ciudadanía y democracia y bioética clínica. Le damos la bienvenida a la doctora Pilar y doctora, usted me indica si proyecteo la presentación o le cedo para que realice usted la mesa. Gracias doctora, yo puedo compartirla. Adelante doctora, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, como bien decían, perdón, mis predecesores, esto es solamente un abrir boca de los temas que nos esperan y probablemente después de esta charla pues no esperaría que tengan respuestas sino más bien más preguntas. En ese son, quería presentar de estos tres temas que sugiere la Organización Mundial de la Salud que hay que poner atención o hay que poner ahí un foco, son la asignación y uso de recursos escasos, la investigación en brotos epidémicos y la perspectiva de género. Todo esto entendido desde el ente de la ética de la emergencia. Entonces, si se fijan, los temas ya nos llevan un poco más a la operacionalización o al entendimiento desde una perspectiva de salud. El primero y quizá el más sonado, el más polémico, tiene que ver con la asignación y el uso de recursos escasos. Y sin embargo, por lo que escuchamos, suele haber como mucha polémica sobre los bienes materiales, es decir, los respiradores, los tratamientos, incluso el equipo de protección, las mascarillas, las caretas. Y todo esto tiene que ver con los recursos materiales, lo cual es muy cierto. Hay una escasez o son limitados. Y sin embargo, hay otra parte muy importante que hay que considerar que son los recursos humanos. Es decir, el staff que nos va a permitir brindar atención adecuada y oportuna a quienes la requieran. Y en este caso, gracias. Y en este caso, estaríamos hablando de que la ética profesional empieza a involucrarse en aspectos del recurso humano. Es decir, la ética profesional entendida como esta de ver esta expectativa que tenemos como sociedad de que los médicos o los profesionales de la salud respondan ante esta situación, pero a la vez sin eclipsar la autonomía de estos profesionales y también, muy importante, protegerlos para mitigar sus riesgos. Entonces, eso abre todavía otra arista más de discusión en torno a los profesionales de la salud. Y volviendo entonces el foco, tal como lo decían también en las reflexiones previas, aquí hay una pugna entre los preceptos por los que se velarían en la ética clínica. Por lo general estamos pensando en un médico y un paciente y en esa micro relación pues hay mucha, es una circunstancia muy específica versus cuando abrimos la gran foto para considerar la ética de la salud pública. Y entonces aquí algunos principios podrían estar en pugna. Los principios de la bioética, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia pues siempre se procuran como prima facie ante todos los casos en lo particular, pero ¿qué sucede cuando abrimos el foco a la salud pública y entonces la autonomía de un paciente podría verse eclipsada por la justicia en términos de pensar en el mayor bien para la mayor cantidad de personas? Y de nuevo, como esto no se trata de una fórmula y eso siempre lo platico con mis estudiantes, es una cuestión profunda de racionalización, de argumentación y de deliberación porque no se trata de palomearlos, sino de entender cómo se traslapan, cómo hay tensiones entre ellos y en algunos casos estaríamos hablando no necesariamente de preservar la beneficencia o de evitar la no maleficencia a toda costa, sino de maximizar la beneficencia posible, minimizar la maleficencia, etcétera. Entonces todo esto abre un espectro muy, muy amplio para la deliberación ética y esto nos estaría sometiendo a la ética del triage básicamente. Por si aquí hay público no médico, el triage es un término francés pero que habla de este proceso de criba o de categorización que se utiliza cuando hay demasiados pacientes que requieren atención y hay recursos limitados. Entonces es una forma de categorizar de manera que se le da prioridad a aquellos pacientes que tienen mayor inminencia, que requieren más urgentemente los cuidados para preservar la vida pero también cuidando de que sean pacientes que realmente tienen posibilidades de salvarse en vías de dedicar esos recursos y no a otras personas que también podrían ser beneficiadas. Entonces básicamente la ética del triage nos mete a una serie de consideraciones en las que hay que discriminar, es decir, bajo qué premisas vamos a estar utilizando, vamos a hacer nuestros protocolos o nuestros procesos para llevar a cabo las decisiones. La siguiente por favor. O yo la puedo sacar. Muy bien. En cuanto al tema de la investigación en brotes académicos, bueno, aquí hay una serie de preceptos que seguramente ahorita urgen o se hacen muy inminentes que es cómo se agiliza la cura, cómo se produce la vacuna, cómo estamos utilizando medicamentos o intervenciones que aún no están aprobadas pero que ante la urgencia se están empezando a probar o a experimentar y por otro lado, en qué medidas se transparentan o se comunican los resultados de estas pruebas que están saliendo al día, ¿no? Pero, cómo llevar a cabo estas tareas de urgencia sin atropellar y por eso aquí está como el balance, sin atropellar los preceptos desde la ética médica, la confidencialidad y la privacidad, el consentimiento informado, la distribución equitativa de los riesgos que implica hacer estas experimentaciones o estas pruebas en la sociedad y evidentemente transparentar los conflictos e intereses de las instituciones o las personas que pudieran estar gestionando este tipo de protocolos. Y finalmente, sobre la perspectiva de género, me gustaría solamente empezar a tejer una serie de premisas. Lo primero que sabemos es que las condiciones para la salud se cumplen mejor en sociedades con menor inequidad. Eso quiere decir que tenemos malas noticias para México. Porque las epidemias exacerban las inequidades subyacentes, es decir, las magnifican. Y eso quiere decir que para todas las inequidades que podamos imaginar. En este caso, vamos a tocar exclusivamente las de género. Pero también sabemos que hay nexos entre el género, las desventajas y la salud. Es decir, el género podría ser considerado como un determinante social de la salud. Adelante. Y entonces sabemos que la salud pública, de alguna manera, las cuestiones que trata tienen que ver con la procuración de la equidad, con la limitación o el control de la opresión y con favorecer o promover la justicia. Y pues, la verdad es que, siguiente clic, no están muy alejados de lo que promovería el feminismo de igual forma. Entonces, pues hay maneras muy teóricamente, pues muy sutiles o muy dóciles para entretejer la perspectiva de género hacia la perspectiva de la salud pública. La siguiente. ¿Qué nos interesa en particular? Que cuando ocurren estos momentos, estas pandemias o estos desastres naturales, pues los daños suelen ser más grandes, más profundos y más duraderos para las mujeres que para los hombres. En primer lugar, nos preocupa el acceso a la salud. Es decir, la pobreza está sexuada, es más probable que haya mujeres pobres y es más probable que las mujeres estén bajo una precarización laboral de manera que no acceden a servicios de salud y o no tienen la manera de promoverse recursos para acceder al sistema de salud. Además de que también se ven afectadas en otros ámbitos sociales y de la economía. Por otro lado, está el riesgo para las mujeres porque pues clásicamente han llevado a cabo los roles de cuidadoras y eso es cierto para el ámbito privado en las familias se encargan de cuidar a los niños, a los ancianos y a los enfermos y lo es ciertamente también en un ambiente hospitalario en donde vemos pues las profesiones están marcadas por el género por ejemplo en la enfermería. y lo es también y en este particular punto como una consecuencia no solo de la pandemia sino de las medidas que se han tomado en cuenta para contener la epidemia que es la vulnerabilidad que tienen en la vida privada. Es decir, el riesgo de aumentar la violencia doméstica y la clara asimetría en las labores domésticas que también le van a cargar más pesado la espalda a las mujeres en estos casos. Y bueno, estudios recientes sobre todo en las experiencias de las pandemias en el 2014 del ébola con estos investigadores lo que se dan cuenta es que hay una invisibilidad conspicua quiere decir algo que es tan aparente tan aparente es invisibilizado. Como ejemplo viendo atrás qué sucedió sucedió que ante la pandemia la salud de las mujeres sufrió todavía más porque muchos recursos estuvieron utilizando para la pandemia y entonces resulta que la mortalidad materna rebasó la mortalidad por el virus mismo. Estamos hablando de países en vías de desarrollo en donde una muerte materna es decir, una muerte de una mujer en el periodo de 42 días posteriores a su fecha de parto es 14 veces más probable que ocurra que en un país de primer mundo un país desarrollado. Y entonces sabemos por experiencia que en esas ocasiones hubo una falta de perspectiva de derechos humanos y que se estaban ignorando estas condicionantes sociales cada vez que se diseñaban los contenidos porque se esbozaban como si fueran neutros o genéricos y sabemos que estos de facto no son así. Siguiente clic. Y entonces la desigualdad de género y la discriminación de género deben nombrarse y hacerse visibles en las respuestas a emergencia de salud pública comprendiéndolas también porque están inmersas en la distribución de poder de los procesos de salud pública desde que se formulan las políticas y hasta que se entregan los programas y reconociendo que las barreras a la buena salud que existen a nivel individual requieren soluciones políticas. Entonces finalmente para mí esta imagen representa así como una analogía una metáfora de los retos que implica para la salud pública en los tiempos de pandemia es decir de por sí vivimos rebasados o con recursos limitados ahora malabarear estas esferas sin que ninguna se nos caiga o ver cómo decidimos y cómo apremiamos pues va a requerir un gran gran esfuerzo y resistencia. Gracias. Muchas gracias a la doctora Pilar González y a nuestros panelistas que con esta presentación nos han planteado una primera visión ante algunos de los retos no solo que enfrentaremos durante los próximos meses y a decir los expertos a lo largo de este año por lo menos sino también que pueden y seguramente nos nutren para la deliberación en torno a diferentes aspectos que estaremos abordando con todos ustedes en la sesión de hoy hemos iniciado y en las sesiones posteriores cuya invitación les haremos llegar en su oportunidad. Bien, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si me permiten hemos estado recopilando las preguntas que han enviado por medio del chat les agradezco que lo continúen haciendo de esta manera y en estricto orden del envío de las preguntas iniciaré con ello pidiéndole a nuestros ponentes que nos indiquen quién desea para iniciar respondiendo o bien hay algunas preguntas que ya vienen dirigidas hacia algunos de ustedes. Bien, la primera pregunta es diferentes países han tenido diferentes abordajes de salud pública en cuanto al distanciamiento social y aislamiento. La OMS no tiene la capacidad de obligar a todos a una misma política. ¿Cuáles mecanismos podrían rescatarse o generarse para de modo rápido y universal la humanidad pudiera reaccionar al unísono de la mejor manera posible según la evidencia que se va generando? Es evidente el egoísmo no solo de las personas sino de algunos estados. ¿Alguno de nuestros ponentes nos podría responder? Bueno, yo quisiera abonar algo al respecto porque creo que también tenía que ver con un punto que yo explicaba al inicio. Justamente ese es uno de los retos que está enfrentando nuestra democracia actualmente. China ha insistido en que la eficacia de su política para, bueno, por lo menos para controlar la pandemia en su país pues ha sido justamente el aislamiento y la imposibilidad de salir a la calle. Sin embargo, en un contexto en donde lo global en donde lo mayoritario es pues un esquema de democracia liberal difícilmente en la misma medida puede adaptarse a todos los países y también por otra razón muy sencilla el nivel de impacto en los diferentes contextos en los diferentes países es diferente no va a impactar de la misma manera en climas fríos que en climas cálidos. Por lo tanto, yo creo que así como se planteaba en esta última exposición hace un momento por parte de Pilar, creo yo que un referente que puede ser de mucha utilidad son los principios que están contenidos digamos en esta ética profesional en donde nos marca pues un horizonte un far orientador para la toma de decisiones muy concretas en términos de las afectaciones que va a traer pues cada política pública que se tome en función de los recursos con los que se cuenta en cada país en función de las políticas de redistribución que estén operando en este país y en función también pues del nivel de conciencia moral que tengan cada una de las digamos grupos de la sociedad civil y la sociedad civil en cada uno de los países en la medida que las sociedades pues tengan un poco más de autonomía moral en esa medida la exigencia por la libertad va a ser mayor pero también el tema de la corresponsabilidad se va a poner sobre la mesa con mayor intensidad entonces en resumen los principios de la ética profesional pueden ser un buen referente que nos ayude a ir más allá del marco de las legislaciones particulares de cada uno de los estados Mariana si me permites amplio ahí un poquito también en la misma línea de Pablo la OMS en el tema de la atención de la pandemia lo que hace tiene una aproximación de ocho pilares donde se van tratando diferentes temas y que se ajusta al país y a la región dependiendo de temas poblacionales densidad de población recursos disponibles accesibilidad comunicación en fin hay una serie de cosas entonces es la parte muy técnica y en la parte que nos tiene hoy acá hace este listado basados en la experiencia previa como bien señalaba la doctora González al final de su posición es decir en eventos posteriores se ha visto una serie de cosas del corte ético que tendríamos que poner atención y estar vigilantes como sociedad como organizaciones para estarlas atendiendo en ese sentido nunca es impositiva la OMS jamás lo ha sido siempre es más en este espíritu de compartir mostrar y dar la oportunidad a que los estados tomen las decisiones que les parecen prudentes y es el estado basado como decía el doctor Ayala dependiendo de su orientación si son democracias liberales como la de nosotros o tienen un corte más autocrático pues irán tomando las medidas conforme ellos las van haciendo en base a los cuatro o cinco modelos que se han descrito para la aproximación de la pandemia pero eso ya es un tema de salud pública pero que ya es mucho más técnico Gracias doctor Valdez si me permiten seguimos con las preguntas del público me parece que van relacionadas en este hilo que se inició también en las ponencias respecto al ejercicio de la responsabilidad el impacto que puede tener sobre las vulnerabilidades existentes en nuestro entorno sociedad y particularmente de las realidades del país en ese sentido son dos preguntas que de manera específica que nos están revelando o desvelando esta revelando perdón dichas dificultades o sea donde están esas dificultades hoy en día en nuestros entornos y la siguiente es ¿qué es acerca de la cultura qué elementos de la cultura sanitaria de la población mexicana están impactando en esta crisis? ¿cuál sería la manera de actuar frente a la desinformación de la población sin atacar su derecho de libre expresión? Doctor Javier adelante Muchísimas gracias y un poco relacionado también con la pregunta de antes creo que somos la generación mejor formada de toda la historia sinceramente con mayor acceso a información y conocimientos científicos por lo que me pregunto ¿por qué nos cuesta pensar tanto? no solamente ante esta situación sino en general ¿por qué nos cuenta llegar tanto si tenemos este acceso a la información como generación que hayamos tenido antes? Lo bueno y lo malo lo mejor y lo peor de toda esta situación es que hay pocas cosas nuevas quiero decir muchas de las cosas que se están haciendo hoy en día son cosas que ya se estaban previendo y que por lo tanto lo que tendremos que hacer es cómo pasar definitivamente de una sociedad en donde tenemos muchísima información a la generación de conocimiento ¿qué es lo que está pasando últimamente con con el uso de las plataformas con el uso del nuevo lenguaje en torno al cual parece que se tiene que solucionar todo? Pues que no hay muchas veces ya verdadera comunicación sino lo único que encontramos es intercambio de datos intercambio de como podríamos decir pues de algunos de algunos sucesos en el fondo muchas de las cosas que nos estamos preguntando como les decía no son muy distintas a lo que hacíamos una cosa es una de las cosas que tendríamos que preguntarnos es una cosa es tener posibilidad de acceder a la información oportuna y adecuada y otra es tener la capacidad y las habilidades y actitudes para como los valores para poder para poder convertirlo en un conocimiento valioso ¿dónde voy con esto? muchos en muchos países hay una hay una crítica extraordinaria hacia los políticos hacia los dirigentes sean de un partido o sean de otro partido por no haber sabido tomar medidas a tiempo cuando nosotros decimos que ha reaccionado mejor China pues si China tenía la facilidad de reaccionar bien pues por todo lo que ustedes ya han dicho pero China no es la única que ha reaccionado de manera rápida han habido otros países sobre todo orientales que han respondido de manera rápida y quienes han sido que han sufrido por ejemplo del SARS aquellos que sufrieron SARS que han sufrido otras epidemias son los que han respondido de manera inmediata no solamente porque tomaron las medidas sino porque la gente era consciente de lo que podría pasar ¿qué es lo que ha pasado en Occidente? pues que pensábamos aunque tuviéramos todos los datos que eso es algo que iba a ocurrir y si que iba a quedar relegado solamente a los lugares en donde había pasado antes y decíamos no me va a pasar a mí no va a pasar a mí yo creo que aquí los psicólogos y los psiquiatras podrán explicarnos un poquito más el principio de la no aceptación de no querer aceptar que eso nos podría llegar en un momento determinado ¿qué es tal vez lo que podríamos hacer? pues aprender de la experiencia como en alguna ocasión hemos estado viendo no hemos sabido aprovechar la experiencia que tuvimos con el H1N1 no hemos sabido aprovechar las otras circunstancias a las que se vienen dando bueno pues ya que lo tenemos aquí encima ¿por qué no lo hacemos? insisto es pasar de la sociedad de la información a la sociedad de la comunicación a la generación mejor a la sociedad del conocimiento gracias doctor doctora Pilar una pregunta dirigida de nuestra audiencia es ¿qué pasa si la gente no obedece para quedarse en casa? ¿es correcto usar el uso de las fuerzas públicas de la policía para obligarlos a permanecer en casa? bueno creo que esto fue justo la pugna que abordó el doctor Ayala al principio es decir la gran desventaja de un estado democrático es precisamente esa que debemos de renunciar a la idea de una seguridad total es decir están en pugna esos valores entonces pues no es de que sea válido o no sino que tendríamos que decidir qué supeditar y bueno vaya no está en nosotros la decisión pero básicamente eso atentaría contra la democracia y los riesgos de eso podrían verse más profundos y de mayor alcance o trascendencia para muchos otros aspectos entonces creo que utilizar otras alternativas otras herramientas que permitan transparentar la información hacer mejores campañas de educación y pues procurar desde otras formas que no sean autoritarias esa es mi opinión gracias doctora y bueno a todos nuestros ponentes una una última pregunta en este coloquio y les recuerdo a nuestros participantes de hoy que la propuesta es que tengamos con periodicidad estos coloquios de hecho el próximo será sobre lo que versan muchas de sus preguntas y comentarios respecto a la asignación de los recursos limitados para la salud recursos materiales como equipo de ventilación mecánica equipo de protección personal especial para el personal de salud y la toma de decisiones insisto dentro de los sistemas de salud de todos los recursos disponibles de hecho nuestra próxima sesión versará específicamente sobre este tema y estarán recibiendo la invitación para vernos aquí el próximo lunes precisamente para una amplia discusión sobre este tema hoy quisiera si me permiten y para respetar los tiempos cerrar con nuestros ponentes y nuestro coordinador el doctor Jorge Valdés con su opinión o postura respecto a qué opinan del consumo de pánico que se podría calificar así que hemos observado de medicamentos o de insumos innecesarios para el cuidado o protección personal qué tanto tendríamos que estar autorregulando esos consumos en la población y qué tanto también estas políticas por otro lado del cierre de la actividad calificada como no esencial debería de prevalecer en estos momentos de la crisis cedo la palabra a nuestros ponentes y coordinadores bueno yo yo brevísimamente quisiera quisiera apuntar sobre eso yo creo que justamente el tema del pánico viene combinado con otras digamos pasiones antisociales o emociones antisociales y en particular con una que es muy propia de las sociedades de mercados que es la del egoísmo creo que en una sociedad de mercado es fácil que quien tiene una demanda solvente es decir los recursos para adquirir un producto pues puede rápidamente ir a acabar con estos entonces si tuviéramos nosotros la noción justamente esta a la que sea referencia de la responsabilidad más presente y nosotros tuviéramos presente que hay más gente que también necesita consumir esto pues yo creo que no tendríamos los problemas que tenemos hay una película que se llama el hoyo y que creo que representa muy claramente lo que está pasando en este momento hay medicamentos suficientes para todos hay alimentos suficientes para todos pero si la gente tuviera más consideración más solidaridad hacia los demás pues no llevaría a esta situación de desabasto y sobre todo no pondría en riesgo la vida de muchas personas que dependen de esos medicamentos y que dependen de algunos elementos tan sencillos como son pues artículos de limpieza nada más quería apuntar eso doctor Javier pues yo quisiera solamente ya perdón si quería terminar pues recuperando la idea con la que terminaba y lo mismo que está señalando el doctor Pablo Ayala creo que es importante que volvamos a pensar repensar como comunidad que seamos responsables nos llenamos la boca con palabras como democracia libertad pero observamos que estas solamente se utilizan cuando hay un hay un interés propio volviendo al tema con el que para el que fui invitado que eran los puntos 5 y 6 sobre todo revisando qué es lo que estaba pasando en Europa es extraordinario y es preocupante a la vez cómo se apelan a estos conceptos cómo se apela al concepto de la libertad cómo se apela al concepto o la idea de la protección de los datos no queremos que los gobiernos tengan nuestros datos en una situación de urgencia médica o sanitaria y sin embargo constantemente a través de nuestras aplicaciones estamos regalando nuestros datos a todas partes hay ciertas incongruencias entre los discursos y nuestros acceres y aunque haya un lugar muy común pues es uno de esos momentos en donde se hace más trágica la evidencia de que si no actuamos como pensamos terminamos pensando como actuamos y creo que esta pandemia está poniendo sobre la mesa justamente eso como la degeneración de los principios en los que se supone que hemos construido nuestras sociedades pues precisan de que a la vez insisto que damos respuesta a la urgencia sanitaria demos también urgencia vamos demos también cabida a la urgencia de repensar y reconstruir la cultura en la que estamos gracias doctora Pilar para cerrar gracias pues finalmente muy similar es decir nada más me preocupa que focalicemos demasiado justo en este tema como si se tratara de un asunto sanitario cada vez que se está tomando una decisión a nivel de la salud pública incluso el cierre un día antes o un día después no estamos poniendo del otro lado de la balanza del signo de pesos estamos poniendo del otro lado de la balanza una serie de condicionantes sociales muy profundos que al final también implican salud implican vida entonces lo importante para mi gusto es mantener esta perspectiva muy amplia tal como han comentado también mis colegas y bueno hacer énfasis de nuevo en el concepto de responsabilidad es decir ante quién respondemos y cómo respondemos porque pues todos tenemos parte de esto sabemos que en un país como el nuestro en donde el gobierno por desgracia no está acatando esos huecos que está dejando en medio es decir pues no podemos tropicalizar igual políticas que se hacen en otros países que en otras circunstancias como como sociedad civil podemos salir a hacer algo al respecto gracias doctora y para finalizar doctor Valdés si es tan amable de cerrar nuestro coloquio y bueno antes agradecerte a ti Mariana y a todos nuestros invitados nuestros ponentes de la participación acá a los más de 225 que se conectaron el día de hoy a participar en este coloquio y los que han puesto preguntas que nutren muchísimo esto déjeme dar también un sentido por qué empezamos con estos temas tiene que ver con esto que hoy mencionaban en esta misma línea de cierre el doctor Ayala el doctor Serrano y la doctora González es decir este tema de la responsabilidad sobre todo la responsabilidad individual bien anuncian ya muchos de los filósofos pensadores que esta pandemia esta crisis ponen entredicho muchos de los valores que asumíamos en la cultura occidental en las democracias liberales pero el primer llamado por la situación y aquí declaro mi sesgo como médico como con cierta formación en salud pública es que en este momento el antídoto más efectivo es la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos en esta fase donde sea fase 1 o sea fase 2 es precisamente el compromiso individual en respetar las recomendaciones disminuir los derechos personales tanto el de libre tránsito el de libre empresa todo eso que nos permite actuar en concordancia con los demás y protegernos entre nosotros dejamos abierta para la siguiente sesión muchos de los temas propiamente clínicos también hemos buscado tener una perspectiva que vemos médicos filósofos de todo tener una perspectiva interdisciplinaria para la aproximación este no es un tema de médicos este es un tema de todos y eso es lo que quisimos reflejar en esta primera sesión Sara Mariana por favor antes que nada agradecer a todos los participantes que se unieron a esta sesión de Zoom por su interés y participación les reiteramos que estamos muy atentos a todos sus comentarios y recomendaciones que nos han enviado por el chat las estaremos atendiendo precisamente este coloquio pretende ser ese espacio para la deliberación de aquello que todos nosotros vayamos identificando como las problemáticas o los aspectos en los cuales debemos ampliar esta deliberación el día de hoy en particular para el inicio agradecer a nuestros ponentes del día de hoy y agradecer al claustro académico que se ha integrado para conformar estos coloquios enfatizando que por supuesto estaremos incluyendo a diferentes expertos incluyendo lo que ustedes han mencionado en sus comentarios desde la salud mental obviamente desde la medicina para ir enriqueciendo con la participación desde otras perspectivas y disciplinas este tema desde no solo la bioética sino desde la dimensión humana de este reto sobre el cual juntos cada uno en nuestra casa en los entornos de atención para la salud y sobre todo en los entornos de liberación pública tendremos que estar contribuyendo con esa responsabilidad personal pero también social gracias a todos prevaleceremos esperanza compromiso y responsabilidad nos vemos pronto saludos a todos y de nuevo muchas gracias por su compañía gracias Mariana gracias a todos buen día cuídense mucho gracias a todos